Bueno, pues yo ratito aquí dándole... ahí está, subiendo el nivel de los Poké, a ver, a ver si de casualidad logramos logramos llegarlos a un buen nivel para poder ir a papearnos al líder de gimnasio, eh, con permiso al líder de gimnasio de tipo eléctrico, pero antes casi se destrozan a Cebalay, hay que ir a ayudarlo que bonito la canción de Ciudad Malvadona Esperen, eh, ni idea dónde está el audio porque la compu no me lo muestra hoy Ahí está, se trabó, qué chido, no, no es cierto, de esta computadora, literal Pam, 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 oh manches, casi se destrozan a Cebalay, ah, vamos a ver qué tal Ah, sí, es cierto que dejamos a Zigzagoon en la guardería, vamos por él ¿Creen que haya subido un nivel? Yo espero mínimo uno, uno es todo lo que espero, era nivel cuatro cuando lo dejé Eh, era por aquí, así es Zigzagoon está estupendamente, vamos por él ¡Hala! ¿Qué? Me cobran, sí, como en Pokémon Verde Oca Subió un nivel el loco ese Bueno, ah, que subió ¿En serio subió tantos? ¿Qué te parece? Dejamos a Puchillena Quiero que suba más niveles Sé que no es lo más aconsejable Pero en serio quiero que suba niveles Puchillena Puchillena y Zrumish, ¿qué opinan ustedes? Le vi quitar la campana, alivio a Zrumish Sé que estoy subiendo los niveles, pero... Ah, cierto, quiero buscar el movimiento desenrollar A ver a qué ir a este sujeto lo aprende No, lo enseña ¿Se lo podría enseñar a Cebalay? A ver, a ver, a ver No puede No manches, Zigzagoon sí puede Sí puede, pero... Save a Line no Corte, contoneo ¡Es un golpe roca, loco! Vamos a cambiárselo por látigo Bien, Zigzagoon potente Ok, me dan ganas ahora Así que es una tontería Intentar probar que también le va a Zigzagoon en una batalla Pokémon O sea, que es nivel bajito Por lo que creo que sería buena idea Ir a buscar Pokéeléctricos en la zona de hierba alta Y ahí medio darle, ¿no? Acá que se me olvidó sembrar ¡Sí sembré! No puede ser No puede ser Según yo sí había puesto las vallas que agarré Bueno, pero no agarraron ¡Qué coraje, ¿no? ¿Un shiny? ¡Electrike! ¿Qué tal? ¡Bah! Vamos a ver ¡Golpe trueno! ¡Uy! ¡Qué tanto daño le hará! ¡Ah! ¡Qué asco me da! No es tan efectivo Esperaba algo más potente Creo que solo con los tipos de roca Es buen, buen movimiento Vamos a ver ¿Cortes? Sí, esperaba que Zigzagoon tuviera así más oportunidad Pero, pues no No es así que vaya a ser gran cosa, ¿verdad? ¡Ay, caramba! ¿Para qué era este? La KG Ah, ya entiendo Ya entiendo Como que se enoja y se tontea Vamos a ver Golpe cabeza, vamos a ver ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No manches! ¿Será? Sí, se papea a sí mismo A sí misma ¡Potente! Grande la Zigzagoon Pero no, golpe de roca no es así Es muy eficiente Minion Minion, perdón Está chido ¿Cómo que no puedo ir? ¿Cómo que no puedo ir? ¡Oh, carajo! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bate para la evasión!